La Galería Offici, o también conocida como Galería de los Oficios, es un palacio y museo en Florencia, que contiene una de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Se le considera como una de las atracciones turísticas más visitadas de Florencia, y en 2015 recibió casi 2 millones de visitas, siendo por ello la más frecuentada de Italia. Amigos, a hablar de Florencia necesariamente tenemos que hablar de los Medici. Eran una familia pobre, sin embargo eran unos excelentes comerciantes, así como se convirtieron en mecenas de muchos artistas renacentistas como Botticelli, como Miguel Ángel principalmente, y bueno al final crean esta Galería de los Oficios, que fueron digamos para fomentar la cultura. Esta deslumbrante sala se llama la Tribuna de los Ufici, fue creada por los Medici y fue el inicio como tal del museo para exponer sus más preciosos objetos. La sala en sí misma es una obra de arte con una increíble cúpula decorada con miles de conchas de perlas, paredes revestidas con terciopelo rojo y un suelo de mármol. Las obras que más me gustaron fueron Venus de Milo, el nacimiento de Venus de Botticelli probablemente sea de los cuadros más importantes del museo. Lo es porque rompió las barreras de la censura política y social de la época, con el primer desnudo de cuerpo completo en más de mil años. Venus, Venus emerge del mar guiado por el soplo de Eolo, mientras una ninfa se apresura a cubrirla. El escudo de Medusa La primavera La sala de Leonardo da Vinci es famosa porque expone las primeras obras del autor, realizadas antes de transferirse a Milán en 1482. Además de las obras de Leonardo, se pueden admirar en esta sala otras obras pertenecientes a finales del siglo XV. Herma Frodita Amigos, está padrísimo el museo. En una visita rápida se llevarán aproximadamente unas dos horas. Si son expertos necesitarán unas tres horas. ¡Impecable! El escudo del semana Toma esto aquí a poco Otro momento